La gobernadora del estado de Maine confirmó el viernes por la noche que fue hallado muerto el sospechoso de los tiroteos perpetrados en este estado del noreste de Estados Unidos, que dejaron 18 muertos. La policía estatal de Maine ha localizado el cuerpo de Robert Carth en Lisbón. Está muerto. He llamado al presidente Biden para informarle de esta noticia. La gobernadora Janet Mills aseguró que respira de alivio al saber que Robert Carth ya no es una amenaza para nadie. El hombre era un reservista del ejército, sospechoso de los letales tiroteos, considerado el ataque armado masivo más mortífero de este año en Estados Unidos.